La 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 Siente que estás vivo Disfruta el camino Dibujar tu destino Siente que estás vivo Disfruta el camino Disfruta el camino Disfruta tu destino Dibujar el Siente que estás vivo Disfruta el camino Disfruta el Disfruta el Cuando nudo en la garganta Debe que ni hablar Escucha tu corazón Y siente tu alma respirar Encuentra en tu interior Tu modo de brillar No pierdas la ilusión Y no creaciones siguen Aprovecha Toda oportunidad Intenta Nunca Véjate luchar Busca Algún día encontrar Pero si te miras Y otra vez Aprovecha Cada oportunidad Intenta Nunca Véjate luchar Busca Algún día encontrarás Venga Levántate Levántate Siente que estás vivo Sentiré Infruta el camino Disfrutaré Debo除 Nada que venga De dentro se acota Todo vuelve, todo vuelve si se busca, se espera mientras tanto se sonríe Cuando no sepas a dónde mirar, mira lo más lejos que seas capaz Tampas enfrente y aventúrate al inmenso mundo que te queda por conocer Aprovecha cada oportunidad, intenta, nunca deje de luchar Nunca algún día encontrarás que te quites una y otra Aprovecha cada oportunidad, intenta, nunca deje de luchar Nunca algún día encontrarás, venga, levántate Siente que estás vivo, sentiré, disfruta el camino, disfrutaré, disfrutaré, disfrutaré Siente que estás vivo, sentiré, disfrutaré, 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 disfrutaré Seña, seande, ganas, vívelo Vamos detrás caminando persiguiendo el sueño que siempre quisimos Y a pesar de las enfermedades que Dios nos impuso seguimos soñando ¿Por qué no se quedó el lema sin estar solo dejar de soñar? Por un sueño se puede cumplir, te lo dice quien lo está intentando Viviendo sin parar de amar, llegando a la mesa les pida Hablar siempre desde el corazón es como un alivio para sanar las heridas Siente que estás vivo, sentiré, disfruta el camino Dibujaré, 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 dibujaré Siente que estás vivo, sentiré, disfruta el camino Dibujaré, 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 dibujaré Dibujaré, 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 dibujaré Siente que estás vivo, sentiré, disfruta el camino Dibujaré, 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 dibujaré Bah defu pa' esta' conmigo, Laencia esta' conmigo El día esta' conmigo, Cordoba conmigo El mundo está conmigo